muy pero que muy buenas a todos a todas les habla son mi hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo cox una de las plataformas más confiables hasta ahora para generar ingresos con inversión pedí un retiro de 250 hizo un capture obviamente porque estaba ocupando otra cosa yo digo no cuando voy a hacer vídeo que me quede todo guardado y como pueden ver a las 13 y 21 pedido 250 eran las 13 y 24 cuando hice el capture y si ven aquí a las 13 y 23 me llegó el pago o sea se tardó un minuto en llegar el pago así que es una de las plataformas que está pagando al tiro se está pagando de una vez como dije en mi vídeo mi último vídeo este canal va está dedicado ahora a esta plataforma exclusivamente por ahora obviamente no es consejo de inversión me están patrocinando y voy a hacer uno de cómo decir moderadores de la plataforma en latinoamérica o aquí en venezuela más que todo para atraerles personas pero como siempre lo he dicho a nadie obligó a invertir en este tipo de plataformas y invertir ellos me patrocinaron una parte y estamos cobrando sin problema ok no quiere decir que ustedes tengan que invertir si yo lo hice es al riesgo pero es una de las que veo más segura y por eso que me voy a meter de lleno con ellos porque la veo segura pero obviamente si ustedes no pasa algo la plataforma se mueve no va a echarme la culpa va a decir por el canal de anocoin fue por culpa no saben que toda esta plataforma son de alto riesgo ok así que pendiente en donde meten su dinero pero si me preguntan personalmente confía en ella confío más que en todas las que han salido hasta ahorita si quiere más información de otras plataformas o algo en mi canal secundario nano coin 2 respaldo lo pueden revisar suscríbase a ese canal que voy a seguir haciendo todo por allá normalmente ok sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin y si no conoce esta plataforma y es primera vez que ve este vídeo dale me gusta suscribirte al canal suscribirte a los dos canales y abajito en la descripción del vídeo va a estar el vídeo que explico cómo depositar cómo retirar cómo trabajar esta plataforma y cuánto te puede ganar a diario depende de tu inversión ahora sí sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo nos vemos un próximo vídeo adiosito bye bye